¿Te da el micrófono allí? Mister, aquí. Buenas noches por decir algo. Los resultados no han sido, los de los demás partidos no han sido beneficiosos para el Rayo. Última jornada contra el Granada, que también se la juega. Y un partido hoy el Rayo que no ha sabido, quizás, atacar la primera parte de Sevilla y no ha sabido jugarle. En todo creo que has acertado. Hay que ser honrado y saber aceptar la derrota. Creo que lo de los resultados, no solo nos jugábamos con eso, imaginábamos que podían pasar. Y solo jugábamos con nuestros resultados. Las bajas importantes nuestras nos merman muchas veces a la hora de tener que cambiar gente de lateral, porque no tenemos gente ahí. Y cuando mejor estábamos, nos han metido un gol, falta de marcaje, lo habíamos hablado. Pero ahora no es el momento de echar leña al fuego y criticar a ningún jugador mío, porque los necesito a todos 100% para este último partido. Y cuando acabe la temporada, pues, cada uno pasará a cuenta, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es estar calmados y saber que dependemos de nosotros mismos y de nuestra casa, ¿no? Este no es el rayo que empezó la temporada por todas las circunstancias y hay que asimilarlo, ¿no? Creo que con el 1-1, después de salvar el Pernalty y tal, pues, teníamos esperanza de jugar nuestras cartas, pero al final no ha podido ser. Hemos tenido que cambiar luego arriba otra vez banda derecha para poder subir. Y nada más salir en el descanso, pues, otro gol que no debería de haber subido porque hemos defendido mal, ¿no? Pero hay que dar a la gente todo lo que, todo el ánimo y todo el cariño que se pueda porque los necesitamos. Y esta semana más que nunca el vestuario tiene que estar unido. Sabemos que hemos fallado y nada, vamos a seguir creyendo que dependemos de nosotros mismos nada más. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos.